Esto es Crónica al Momento. El presidente de la Corte, Luis María Aguilar, denunció que ha sido sujeto de insanas y muchas veces cobardes afirmaciones sobre su actuar, incluso dijo por algunos de quienes se dicen sus amigos. Y afirmó, no me arredro. Defendió la conciencia limpia de su actuar y expresó que las decisiones que en solitario y en colegiado ha tomado se han regido siempre por la transparencia y la justicia, aun en casos en que ha tenido que sancionar a malos funcionarios. También dijo que los jueces son garantes del equilibrio de poderes y por lo mismo se pronunció por la independencia de estos servidores públicos. Las reformas estructurales se construyeron en un escenario de libertad, pluralidad y democracia, sostuvo el presidente Peña Nieto. Y añadió que ya se han traducido en beneficios tangibles para los mexicanos. Expresó que esas reformas no tienen sello personal ni color partidista y que su único fin es el bienestar colectivo. El presidente habló en la celebración del Día del Abogado. Reafirmó que en las elecciones México referendó su convicción y madurez democrática. Y aseguró que hoy la ley es un factor de certidumbre y estabilidad de nuestro régimen democrático. El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, dijo que se entregará a la próxima administración finanzas sanas y en orden. Y se realizará, dijo, una transición exitosa y ordenada. Adelantó que la Secretaría de Hacienda empezará a trabajar con el equipo de transición en la elaboración del presupuesto 2019, una vez que se entregue a Andrés Manuel López Obrador la constancia de mayoría. Parte del techo y la barda de una sección todavía en construcción de la Plaza Comercial Arts Pedregal se desplomó esta mañana. El hecho ocurrió alrededor de las 11.15 horas y no dejó víctimas fatales ni heridos. El secretario de Protección Civil Capitalino, Fausto Lugo, dijo que al parecer se trató de una falla estructural y que se realizarán los peritajes de rigor para determinar las causas del accidente. Se trata de una de las plazas comerciales más lujosas de la Ciudad de México, parte de la cual ya está en funcionamiento. Dos cuerpos humanos fueron abandonados dentro de un auto en la colonia El Carmen, en Ecatepec. El hallazgo fue hecho alrededor de las 5 de la mañana sobre la Avenida del Trabajo poco antes de la carretera Texcoco Lechería. Los cadáveres estaban envueltos en cobijas en los asientos traseros de un SEAT Ibiza Verde. El martes pasado, en Etzahualcóyotl, fueron hallados seis cadáveres también dentro de un automóvil abandonado en la colonia Bosques de Aragón. Síganos en www.cronica.com.mx. Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21 a 30 horas.